Bueno, aquí vamos a ver la reducción a la ecuación de Bernoulli técnicamente es una reducción de la ecuación de energía mecánica supongamos que tengamos aquí, no sé, una tubería así esto es el punto 2, esto es el punto 1 aquí vamos a contar con una presión, un flujo, una velocidad, una altura y aquí vamos a tener lo mismo, flujo, velocidad, altura digamos que este sería el punto 2 y este es el punto 1 entonces lo que vamos a hacer es la ecuación de energía que dice que la energía del 1 es igual a la energía del 2 la energía del 1 vamos a suponer que es, vamos a quitar los deltas vamos a poner que es energía potencial entonces lo vamos a denominar como cuadrado de la velocidad 1 entre 2 por Rho energía potencial Rho GZ1 energía de presión esto va a poner Z para no confundir va a ser simplemente presión 1 entre Rho no hay bomba, esa es la ecuación de Bernoulli no hay trabajo externo que es el trabajo externo pues simplemente todo lo que le pueda meter es decir, todo lo que le pueda meter el trabajo al sistema entonces, del lado izquierdo ya tenemos esto del lado derecho también va a ser exactamente lo mismo es decir, vamos a tener que 1 más Rho GZ1 más P1 Rho es igual a una constante de hecho esa constante es esto lo mismo nada más que he cambiado todo para el punto 2 ¿qué quiere decir esto? que la energía se únicamente está transformando entre ella es decir, de presión puede pasar a Z o de altura o de velocidad puede pasar a altura y déjenme se los doy más visual imagínense que tienen una tubería así y luego va por arriba y se queda aquí entonces, probablemente ustedes sepan que va muy rápido aquí y luego aquí empieza a perder velocidad, velocidad, velocidad pero está ganando altura y se queda en este punto entonces, la energía de velocidad transformó a altura otro ejemplo sería llega una tubería y luego se digamos que está aquí una presión 1 una presión 2 aquí está perdiendo presión a lo largo de todo esto entonces bueno, no está perdiendo vamos a suponer que no se pierde presión llega a una velocidad lenta y de nada se empieza a disparar por el tamaño o sea, como es una tubería muy chica aquí se empieza a disparar aquí estamos convirtiendo presión a velocidad entonces, ahí para que tengan una idea más o menos de cómo se transforma la energía imagínense el leve no está tan difícil la idea lo difícil es cuando quieren, no sé presión a altura bueno, eso tampoco no es tanto problema vamos a continuar para obtener la ecuación de Bernoulli la ecuación simplemente sería bueno, a mí me gusta ponerla digamos que bueno, vamos a dividir todo entre Rho ya está ya está todo dividido entre Rho hay que dejarlo así como Rho es constante para todos podemos tacharlo pero eso lo podemos dejar al último entonces, aquí lo importante viene siendo que vamos a despejar para P 1 o 2 para volumen y velocidad 1 o 2 o para altura 1 o 2 entonces generalmente te van a dar todos los datos o sea, si te dan P1 P2 B1 o capaz si no te los dan directo pero te los dan indirectamente B2 Z1 pues aquí te van a pedir Z2 y así esto es una muy breve introducción a la ecuación de Bernoulli está muy muy sencilla de hecho si van a Wikipedia van a ver este cilindro típico de la ecuación de Bernoulli eso es todo por el video espero les haya gustado